Durante los últimos meses y semanas los incendios forestales han sido noticia en todo el país y una de las zonas más afectadas fue Córdoba, el noroeste, Córdoba es más precisamente, donde hubo pérdidas totales de flora y fauna, pérdidas económicas, por supuesto, también para los productores locales y una gran problemática ambiental que hay que prestar atención. Por eso se unieron tres universidades nacionales, la Universidad Nacional de Córdoba la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de La Rioja para realizar una campaña, una colecta solidaria para poder llevar donaciones tanto a las personas que viven en el lugar como también para los animales y por eso se están recolectando todo lo que tiene que ver con agua mineral, maíz y alimentos no perecederos. Estas donaciones se van a estar recibiendo, ya comenzaron a recibirse desde el pasado martes 20 de octubre y se van a estar recibiendo hasta el viernes 23 de octubre en el horario de 9 a 12. ¿Dónde pueden dejar todo esto? En el rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja. Todo aquel que quiera colaborar deberá acercarse por la mañana y dejar su donación allí. Y bueno, lo importante es tomar conciencia de los incendios forestales que en esta época no dan tregua y que la verdad son una problemática muy importante en nuestro país.